sáquelo sáquelo que dice que trae uno vamos a ver si es verdad es pequeño pero aquí tenemos ahí está en vivo en vivo lo sacó tiene buen tamaño ahí está señores el primero que sacamos en el primer tiro sacamos el primero ahí está todos al palmar de ocoa abrimos este asunto ya y ahí está el ti en vivo el verdadero pescadito nítido y ahí viene ricky e y